¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con MrPrepper y el caso es que dice aquí que tengo una carta de MinuteMine Está echando un vistacillo, vale, una carta sin abrir, he estado aquí echando pues un vistacillo Y he visto que tengo una sin leer todavía ¿Pero es que tenemos una sin leer? No lo entiendo Dice, no me conoces pero tus ambiciones han captado mi atención Pero esto es una de las primeras, ¿no? Sí, esto es de las primeras, me acabo de dar loquísimo Vale, ya está, interesante, no sé que es este tipo pero parece amistoso Quizá tenga algunos objetos interesantes para compartir quizás, esté dispuesto a comerciar Pero ojo, ojo, ojo que me has pedido que abra la primera carta de todas ¿En serio? ¿Really? ¡Oh my god! ¡No! No pasa nada, todo sigue en la vida Bueno, el caso es que vamos a estar dos días sin energía, ¿vale? Sin completamente nada de energía, con lo cual nos va a tocar pues ir a investigar Vamos a intentar farmear todo lo posible para mejorar las cosas y poder seguir avanzando Y a partir de ahí pues vamos a ir a tope Mira, esto da plástico y electrónica, voy a comprar uno o dos de cristal Vale, y vamos a ver que, mira, esto lo podíamos vender Nos llevamos 15 del tirón Vale, aquí teníamos el hacha y el pico A ver, que estaba un pa' chope, ¿no? Estaba un pa' chope esto, ¿verdad? El pico sí, bueno, los hachas... Mira, ¿puedo vender un hacha? ¿Tengo dos hachas? Yo creo que puedo vender un hacha tranquilamente, ¿no? Un hacha nos daba aquí vidilla 20, venga, pues comercié con 20 Ahí, del tirón Vale, y tengo por aquí tejido, tengo por aquí tal Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos A ver, tenemos agua para empezar ¿Esto estaba lleno o no? Tenemos una época de sequía, ¿eh? De sequía hambruna Quiero que... esto pilla agua Pilla agua... ¿Tengo que dejar sal? No, setas tampoco Vale, por aquí tengo la munición Tengo la carta, vamos a dejar aquí la carta Eso... eso es Vale, tengo el 5 de gasoil, ok Y eso más o menos va, vale Bueno, pues vamos a... a darle aquí agüita a las cosas Agua, agua, vale Tengo 3, 4, 5 Espero que me dé... para casi todo Vale Por aquí otro más Y ya os digo, hoy quiero que sea exploración Exploración, exploración, exploración Quiero encontrar todo lo que nos falta para poder avanzar Vale Y esto como falta de energía Bueno, pues que tengan agua y ya está Que avancen ahí poquito a poco Esto es lo que nos va a dar petróleo Que todavía no lo controlo Y esto de aquí, a ver, alguna cosa más así interesante que digas Esto sí que me interesa hacerlo ya Lámpara de techo Ok Cuarto invernadero Vale, por aquí no tenemos nada interesante Por aquí teníamos el invernadero Que podríamos hacerlo Hace que las plantas estén cómodas Vale, y aparte de esto, ¿qué más tenemos? El baite, ropa abrigada Dice, esta ropa te mantiene caliente en las condiciones más adversas Es decir, que... Ay, necesito piel de lobo Por algún lugar tendremos que irnos a la nieve seguro Y... O algún sitio que haga mucho frío, mucho frío Vale A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguna venta de algo? Sí Vale, perfecto Entonces, tenemos la cosa de irnos... Vale, vamos a irnos al bosque ¿Y qué necesito? Rápido 60 de metal, plástico y tal Para la cuenta atrás Indicador de altitud Necesitamos todavía Una palanca 20 de plástico Y 10 de electrónica Vale Palanca 10 de electrónica Nos faltaría dos Con lo cual Vamos a comprar Lo que teníamos aquí de electrónica Vale Con dos nos da Son los dos que necesitamos Y eso nos viene perfecto Y... Y... Aquí poco más Tendremos que irnos al bosque a cazar más lobos Y... Por aquí poco más Vale Eh... Dicho esto Esto puede seguir sin cosechar Sin cosechar Seguimos Vale, 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 vale Más cosas Eh... Vamos a ir cogiendo la palanca No sé si la tenía aquí o la tenía aquí abajo Vale, cogemos la palanca Mira, tengo tropico más incluso Esto es cebo Nos lo llevamos Dos de cebo, dos cajas Así que perfecto Llevamos también la pistola Incluso si necesitábamos cazar algo Luego tenemos que... Eh... Las gafas de Bob Que no sé dónde están Reparar el teleférico de bosque nivel 4 Que eso es lo que vamos a intentar hacer hoy Veinte de plástico Y diez de electrónica O sea, nos cogemos los ocho de electrónica De plástico tenemos catorce Pero teníamos un bidón que acababa de comprar ¿Dónde estás? Aquí Vale Que con esto lo desmontamos Y vamos a tener el plástico necesario Para poder hacer eso Así que... Del tirón Vale, échate una siesta Mientras viene el pedido Venga, dale el ritmillo Vale Ahí un poquito más Un poquito más Un poquito más Perfecto Por cierto Cuando viene el colega Vale, tenemos margen Tenemos margen Vente aquí Esto para acá Vente para acá Vente para acá Esto... Me desmontas los dos Con esto vamos a tenerlo Diez de electrónica Tenemos los veinte de plástico No, tenemos catorce Ah, bueno, creo que se ha puesto Esto aquí, esto aquí Veinticuatro Vale, veinte Perfecto Nos llevamos la palanca Necesitamos hierro Una palanca Veinte de plástico Y diez de electrónica Al bosque Del tirón Vámonos Venga, al bosquecillo Vamos a ir al nivel cuatro Vamos a poner las trampas Vamos a poner los cebos exóticos Y vamos a ver si conseguimos arreglar el tema Del... Aquí ya no había más trampas, ¿no? No Vale Eh... Nivel cuatro Vamos del tirón Vamos a arreglar Esto de nivel cuatro Y vamos a ir a to... A tope para arriba Vale Eh... Trampas Vamos a poner aquí las trampas A ver dónde estáis aquí Vale Una aquí Y otra aquí Eso es una Espera Se borra... Se te rápido Y... Se te rápido Ahí lo tenemos Vale, perfecto Y esto es reparar Esto lo vamos a dar aquí De pujón Y tenemos por un lado Eh... La palanca Esto y esto, ¿verdad? Y reparar Tarda una horita en repararlo ¿No? Pon aquí una hora Vale, dale Ahí, perfectísimo Vamos a tomarnos un... Un guarana de estos Ok Vale, y ya podemos ir al nivel cinco ¿Cómo es ir al nivel cinco? ¿Habrá frío? ¿Necesitaremos el tejido Para ponernos y abrigarnos? No, no ¿Y aquí qué hay? De todo un poco Vale, perfecto Eh... Equipación Esta es la solución Vamos a quitarnos el bate Vamos a poner esto Y la pistola Bueno, ya utilizaremos la pistola De momento vamos con el cuchillito Y a ver qué nos encontramos aquí Pues de momento Huellas Primer nivel limpio A ver Uy, no he puesto el... El tiempo Últimamente ando poniendo Tiempecillos, ¿sabéis? Para... Para que no se me vaya mucho la olla Con... Con los capítulos Y poderlo tener controlado Pero bueno, llevaremos... ¿Qué llevamos? ¡Uy! Llevamos un lobo Se nota que... Que el cuchillo está a medias, eh Vale, un momento, un momento Llevamos siete minutos, ¿vale? Ahí lo tengo en cuenta Yo que... Venga Eh... Ponte el pico... El pico... El pico... El pico no El pico no El hacha sí Ahí estamos Buenísima Vale Dale 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 Cuchillo Buenísima Vale, por aquí ni nada más, ¿no? Vale Pues si me ha dado alguna piel de oso Estaría muy bien, ¿eh? Vale, vamos con esto Dos lobos Dos lobos Y hueco Vamos bien, vamos bien Tengo... Tengo comida Uno, dos Buena No sé si tengo otro cuchillo Pero... Me hubiese venido muy bien otro cuchillo, ¿eh? Dale al lobo Dale al lobo Buenísima Buenísima Vale, eh... Tengo... Setas estas Vale Y bueno, yo solo me lo dejo de momento Vale Ok, 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 vamos bien, vamos bien Limpiando... Limpiando el bosque Nos saldrá caperucita Nos comeremos a la abuelita Todo esto y más en el bosque Ya lo verás Tendremos tejones... Horribles... Se me va... Vale, una cabaña Sí, 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 sí Tenemos cabañita, tenemos cabañita Nivel 5 Tenemos cabañita Encontraremos gafas de sol Encontraremos... ¿Qué necesitamos? Uh... Tenemos aquí... Rata... ratunas Dale, 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 dale No, que ataca... Bien, 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 bien Ataca... Ataca al lobo antes de que salga Vale, tenemos... Vale Dale con el hacho que sea Vale, 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 vale Bien, 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 bien No tenemos mucha comida Ya tengo dos pieles de lobo Eso me gusta mucho Vale, y... Bueno, sí Mira esto primero Venga, abre aquí Vale Eh... Comida, perfecto Cristales Que no nos vienen mal Por aquí no hay nada más Así que vamos a ver La casa Que ya sabéis que nos solemos llevar Una silla, mucha madera Mucha comida Algunas semillitas De todo un poco, mira Y... Y alguna sartén Y... y alguna cosilla ahí Que también nos viene muy bien ¡Escopetón! ¿Y eso? Palet de madera Pero eso está por fuera, ¿no? Tomar esto ¿Se cae el teléfono? Mira, un teléfono Aquí tenemos electrónica gratis Más madera para poder vender Eso es Y podré fabricar cosillas Que nos vienen muy bien Ahí Llévatelo todo Todo, no dejes nada Que aquí ya no volvemos Vean Latas de comida y todo Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Venga No leamos todo, perfecto No, no habrá más Tomar Tomar Lo que me preocupa es un poco el peso Porque no me venía precisamente vacío Pero, bueno, yo diría que esto ya está más limpio que la patena, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos a gastar un poco de comida, ya que tenemos de sobra Y, lata de atún Esto pesa 12 Esto pesa 4 Bonísima, bonísima Vamos para afuera Limpiando los bosques Y va yo con mi achita Que por cierto se nos ha roto El cuchillito Lo bueno es que el hacha, aunque pega poco Pega en grupo, entonces que quieras que no Pues eso es un aliciente para nosotros Hay que tirar de revólver Escopeta, metemos la escopeta Vamos a poner el revólver aquí como si no hubiese un mañana El revólver y el hacha, ¿no? Sí Recargando ¡Vámonos! Bueno, son tres balas Que no es que sean pocas ¿Vale? Pero bueno, vamos para el fondo A tiros, no vamos a salir a tiros A tiros limpios Si no vamos con una cosa, vamos con la otra Vale, por el fondo se puede ir Vamos a ver que hay aquí, hay otra casa aquí Fantástico, tenemos un lobillo ahí Muy buena Vale Es que además que a él luego se le puede disparar Mira, desde su casa Buenísima Vale, y ahí no merece la pena mirar Con lo cual, para adentro, esto es lo de la tía esta, ¿no? Club de cazadores, perfecto ¡Vámonos! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otro montón de historias Vale Ya, es que si nos van dando un montón de balas Escucha, que nos hacemos ricos aquí con las balas, ¿eh? No sé cuánto vamos de inventario 128 y 160 Es verdad que Mucho más no nos podemos llevar No nos vamos a engañar No vamos a llevar esto El hacha también Porque se me va a acabar dentro de nada Y el resto de la madera y eso Lo vamos a dejar Da igual Venga, nos vamos Que debería ir a dormir ¿Por qué? ¿Qué hora es? No me digas que nos vamos a quedar a medias Sí Ahí va ¿Quién me está atacando? Ahí va Vale, pues ya estaría ¡Ya estaría! Venga, rápido, rápido Corre Vamos a ver la última Venga, 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 venga Que se nos acaba esto Que nos quedamos sin histamina Que nos dormimos Da tiempo, da tiempo Y sigue más profundamente, ¿eh? Venga, pues vámonos No nos da tiempo Cinco de cinco Estoy en el último nivel ya Se parte el tío de risa Se despolla Tenemos que irnos ya, ¿eh? Venga, vamos Rápido que no llegamos a casa Y es una lástima, ¿eh? Venga, para la casa Vale, y a dormir Del tirón O sea, que es que no nos da la vida para más Y de hecho, escucha No voy a llegar ni a dormir Ah, pues sí, mía Uf, qué justito Vale, pues hay que volver al bosque Segundo día sin electricidad Con lo cual aquí no vamos a hacer mucho El agua está aguantando Con los cultivos Con lo cual nos vamos Del tirón Nos vamos Nos vamos Hombre, ¿puedo vender cosillas De las que he conseguido? Piel de lobo sí que necesito Que no me acuerdo para qué vi Pero necesitamos piel de lobo Con lo cual no lo vamos a vender Ah, sí, para los tejidos Para la ropa esa de invierno Me imagino Así que lo que vamos a hacer En el día de hoy Es lo siguiente ¿Cuántas balas tengo? Vale, vamos Vamos a vaciar inventario Vamos a vaciar aquí inventario Dices Mira, deja la silla Dejas el teléfono Dejas esto Los palés La gasolina Entiendo que va a ser mucho Para dejarla ahí Pero si yo coloco esto aquí Podemos dejar Bueno, de hecho Espérate Porque la gasolina A ver Si no recuerdo mal Tenemos aquí un vidorcillo Muy rico Eso es Y vamos a dejar ¿Me cabe aquí una cosa más? No Pues aquí Dejamos La piel de lobo Vas a vender las plumas 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 Aquí Plumas Las vendemos Subimos un poquito más Este de confianza Y necesitamos un cuchillo ¿No? Sí Voy a fabricarme un cuchillito Un cuchillito Que nunca viene mal Hazte Hazte uno Así por las risas Porque el remolver Está muy bien ¿Vale? Pero Quiero el cuchillo Quiero el cuchillo Para tener un mano a mano Ahí un ten con ten Vale Y visto lo visto Llevamos mucha comida ¿Verdad? Espera Vete aquí Deja algo de comida Que nos vamos Mira, está lloviendo un poquito Aquí, aquí ¡Hola! Chaval Todo esto está Pues para chope Carne de jabalí Esto ya está cocinado Y todo Mira, pues esto Te las llevas Es que claro Me sobra la cocina ahora Claro, esto lo pones aquí Pero claro, no tiene electricidad Aquí, aquí Claro, si me la tomo al apagar No puedo Dos días sin electricidad Se me estropea toda la comida, ¿eh? No me había dado cuenta yo De ese pequeño detalle Pues escucha Antes de que se me De que se me ponga mala Te voy a decir una cosa O sea Te voy a decir una cosa Así entre tú y yo Si se me va a poner malo Se me va a poner malo Ven, quieres cogerlo ¡Cógelo, hombre! Que nos tenemos que ir Mira, se sale a recibir el cartero Con Con la pistola en la mano Pues todo Eso para ti Se me va a poner malo Lo vendemos ¿Cuántas necesitas? 10 Pues 10 te vendo Y de esto que necesitas 5 Pues 5 te vendo Vale, ya estás, ¿ves? Claro, si se me va a poner malo Se me va a poner malo Perfecto Pero no lo zapamos O lo vendremos Que nos salga productivo la cosa Vale Pues voy a dejar Las tas de conservas Voy a dejar esto que no puedo Vaya desecadas Guaraná desecado Vale, voy a tocar cocinar Claro, no tengo electricidad para cocinar Esto esto lo dejamos, esto nos lo llevamos y el agua tambien la dejamos a correr, venga voy a ir rapidisimo al nivel 5 donde estabamos del tirón al bosque tira nivel 5 otra vez volvemos rápido pum 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 me da igual todo en la vida osea yo simplemente quiero llegar al nivel 5 y llegar al final y ver que necesitamos y ya esta, es que no hay mucho mas, venga vamos para la izquierda, siempre para la izquierda venga la primera es gratis, para adentro, es que a ver si cruzo corriendo tengo, claro es que tengo este dilema oh 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 que no tengo, que no tengo, espera ponte aquí que lo hemos liado, que lo hemos liado me he quedado sin balas, no me da cuenta de ese detalle claro como cogíamos tantas balas, le he dicho pues te trepo balas pero, pero no, claro, y llevo también el rifle aquí, pero vamos, eh, ya esta, solucionado y mira, el tigma de la comida, asi me esfuerzo a comer un poquito, hasta que se me ponga pochisimo no, materialsہ vamanos, venga rápido tu 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 bueno, otra vez me lo han cortado esto venga, vamos dale, dale hay dale hay, dale hay perfectisomo ah pues no, vale por aqui bueno, no pasa nada, no pasa nada Uy, es verdad, tengo Vale, venga, tira por aquí Rápido, vamos, no perdemos el tiempo Vamos, raudos y veloces Raudos y veloces por el campo Raudos y veloces por el bosque Eso es, eso es, buenísimo Tira por ahí, tira por ahí Venga, vamos, vamos, vamos Que prisa, que prisa, hay que llegar al final Hay prisa, vamos, vamos, vamos Al bosque final, ahí me ha llevado un mordiquito ¿Eh? ¿Será perruno? Vale, por aquí no Ojo, pero bueno Te puedes despistar aquí con la vida, eh Lo malo es que tengo que romper Otra vez todo esto Vale, ya está Ponte esto Venga, y tira por el fondo No vamos, tenía que haber dejado también la madera Macho, además es que la madera pesa Bastante, pero bueno ¿Se puede ir por aquí? Pues venga, le tiro Uy, casi me coge el perro, increíble Hemos esquivado ahí, vamos Vale Esto te lo tengo que cargar Mira como tengo un cuchillo ya en rojo, eh Poco se habla de eso Y tengo que comer Si no tengo ningún bicho aquí alrededor Así rápido de matar ¿No? Vale, comemos Comemos Buenísima Buenísima esa Vamos ¡Uf! Vale, tenemos Dos, dos, pa, pa, pim, pim Vale, y ese es el último trozo Bien Vamos al final ¿Tengo otro cuchillo? Dime que tengo otro cuchillo No tengo otro cuchillo Vale, más vale que haya en esa casa munición o algo de eso, eh Porque vamos con el cuchillo en rojo El hacha ahí ahí Y sin balas Se nos ha complicado un poco la cosa Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque nosotros podemos Venga, caña, pim, 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 pim De hecho voy a utilizar el hacha Ahí Ahí Y me guardo un poquito de cuchillito Ahora sí, voy a sacar el cuchillo Que aquí hay dos Le damos un bocadito de gratis Vale, y antes de entrar aquí Venga, entra aquí dentro Que al salir también nos van a spawnear lobos Pero aquí me voy a poder llevar comida Cosa que me va a interesar bastante Y seguramente munición Y como no, fuel También te digo que llevarte fuel es una cosa espectacular Vale Abrimos Nos llevamos lo típico Y... Vale, es tal, tal La tetera Esto me lo voy a llevar Porque luego significa tanto... Venga, para afuera Significa metal como cristal O sea, que eso está bastante bien De metal ya sabéis que siempre necesitamos De hecho vamos a necesitar un montón ¿Vale? Pues... ¡Corre, corre, corre! Viene el lobo Vale, 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 vale Nos llevamos de un lobete Vamos Se viene, eh Vale Oh, un avión Ok Avanzamos hasta el avión Que nos va a salir de aquí de todo Vale, un... Uno Un lobo solo Un lobo solo Dos, dos, perdón No sé contar Dos lobos Voy a llevar un bocado Vamos a comer algo rápido Buenísimo Vale El cuchillo me da para poco, eh Venga Venga, ahora Se me ha roto, se me ha roto Tengo dos balas Tengo dos balas Pues espera No No Ay, que la he liado ¿Dónde está? Ponte el hacha Dale con el hacha Ay, Dios Que me mata No 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 No, la he liado La he liado con el cambio de arma Tiene que cambiar la pistola por la escopeta Y se me ha liado Pero por qué Si hubiese cogido el hacha Les hubiese reventado a todos Me toca volver Me toca volver Pero vamos a volver con dos cuchillos Vamos a ir con dos cuchillos Vamos a ir con dos hachas Y directamente al boss final Vamos a ver qué hay En ese avión Bueno amigos He vuelto Vale, he vuelto de la siguiente manera Andamos un poquito caninos de comida Así que vamos a comer filetitos crudos Para que lo suba todo lo máximo Tengo tres botes Para comer aquí abajo Tengo las bopas Que se me había olvidado la otra vez Y tengo un poquito de energía Voy con la escopeta Y tengo diez balas De pistola No sé si disparará O no disparará Vale Me la voy a jugar un poco Que no Cambiamos el cuchillo No, no hay problema Vale, de hecho Recargamos Sí, 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 sí Vale, vale, vale La escopeta parece que funciona Vale Así que Hemos vuelto Venimos mejor preparados que nunca Vale, esto va a ser con el cuchillo Voy a dejarme la escopeta Para cuando salgan todos a la vez No sé cómo disparar la escopeta No la he probado todavía Pero como veis Con el cuchillo Vamos sobradillos Cuchillo Recién a estrenar Golpecito Y listo Vale, nos hemos llevado un bocadito Nos echamos para atrás Estoy cansado Una asistecita Estás cansado Tira, tira Aguanta Vale Ahora sí Vale, pilla aquí Rápido Venga 50-50 Ahí estamos Y listo, ¿no? Ya ha salido el negro Ya, listo Buenísima Buenísima A lo mejor ha sido mucha piel de lobo Vale, vale, vale Tenemos Una palanca Tenemos dinamita Tenemos indicador de altitud ¿Qué más tenemos? Tenemos una foto De un avión estrellado Muestra el piloto del avión Vale Tenemos una foto Que nos estáis viendo Porque lo taparé yo No pasa nada Y una tarjeta de acceso ¿De acceso a dónde? Una tarjeta de acceso al lago Encontrado en los restos del avión O sea que vamos a poder acceder A un lago Fantástico ¿Qué es eso? ¿El qué? Ah, la foto, mira Os la ponen en grande Perfecto Un aviador ¡Ojo! ¡Hola, galletita! Parece que has visto un fantasma Pero ¿tú qué haces aquí, muchacha? Si tengo que luchar yo Contra lobos aquí Y ratas y de todo Déjame adivinar ¿Eres tú el de la foto? ¿What? Eh, sí, aparentemente ¿Cómo lo has sabido? Ah, se ha quedado el de la foto Intuición de abuelita Pareces alguien que intenta escapar Tan solo se unió los puntos Ah, bueno, aquí está nuestro avión Vale, vale, vale Yo no recuerdo nada de esto Vale Eh, al principio Nos trajeron Nos trajeron como de la comisaría, ¿no? Por un intento de escape Y seguramente si fueran la avioneta Cariño, no eres el único Algunas personas de la ciudad No recuerdan décadas enteras Algunos tienen problemas Reconociendo a sus amigos Y tú, por lo menos Tienes un avión estrellado Al que culpar Es un avión militar Bueno, un avioneta militar ¿Eso significa que yo estaba De su lado? ¿Uno de ellos? Uh, la trama de la historia Se desentraña No sé mucho de cosas militares Lo que sé es que no pareces Un funcionario Además, seguramente Fuesen ellos los que te derribaron Por lo que quizás Eras uno de ellos ¿O no? ¿Acaso importa ahora? Lo que importa Es que eres un joven capaz Y habilidoso Estoy segura De que estás pensando En la forma de escapar Con algo más grande Y rápido Mientras hablamos Pedazo de cohete Que flipas Vale Está bien, cariño Te dejaré en paz Sabes dónde encontrarme Si quieres hablar de plantas Eh, recuerdos U otras cosas Interesante, eh Interesante Vale, pues Eh, algo más Por aquí Nada más, ¿no? O sea, que ya tenemos esto Ya tenemos todo Ya tenemos gestionado Todo Que cantidad de lobos Aquí ha palma Vale, pues Eh Eh A ver Cómo Cómo decirte Podemos venirnos A ver Vamos Vamos por partes Puedo ir al Sí Al principio del bosque Ir al principio del bosque Quiero Ir A ver Vente para acá Sí Una sextecita Vamos al nivel 5 Y quiero ver si se puede reparar No se puede reparar O qué se puede hacer aquí con la vida Vale Eh Reparar Y para reparar Necesitamos Una palanca 30 de electrónica Y 30 de metal 30 de electrónica Eh Poco se habla de eso Vale Pero se supone que ahora podemos ir a un lago ¿No? No tengo la llave El acceso A un lago Eh No sé qué lago será Pero tengo acceso a un lago Vale Dice por aquí Encuentra el paso al nivel 4 de la mina Encuentra gafas de Bob Termina con la fase 1 Para construir el cohete Eh Gánate la confianza de Joe Joe Vuelve otro día Estamos casi de noche Podemos ir donde el desguace de Joe Es casi de noche Dice que volvamos otro día Vamos a ver Estoy cansado Una sistejita Que sí que sí Habla con Con Joe primero Ey Prepper Gracias a Dios que estás aquí Hola Joe ¿Qué ha pasado? Mi perro Chupacabra Se ha perdido Estoy perdiendo la cabeza Nunca se ha ido lejos de por sí solo Es un perro muy disciplinado Normalmente me ayuda a vigilar el desguace No sé qué ha pasado ¿Podrías ayudarme a encontrarlo? Estaría atento ¿Puedes recordarme su aspecto? Hombre Ya sabemos Juego su aspecto ¿No lo recuerdas? Es un pastor Bastante musculoso Con unos ojos muy astutos Por favor Traelo de vuelta Si lo ves Desde luego Veré lo que puedo hacer Ok Anotamos Busca el perrete Vamos Que hay que salir de viaje ¿No? Ok ¿Vale? Bueno pues Otra misión más Lo vamos a dejar Hoy por aquí Yo creo que ya es un buen día Para dejarlo Un momento Para que no se alargue más la cosa Y tenemos muchas historitas Va Y aquí Podemos Podemos vender cosas Antes de irnos ¿No? No tengo aquí nada así Para vender Que digas Interesante Nada ¿No? Así ni un poquito de Ni para ti ni para mí ¿Vale? ¿Vale? Entramos en casa Y nos vamos a ir a dormir Mañana viene el inspector ¿No? No Mañana es día 19 Vale Pues nosotros nos vamos a dormir Vamos a descansar Lo dejamos por aquí Y en el próximo capítulo Veremos a ver si encontramos Algo de lo que nos falta Porque hay que visitar La cabaña de Jenny Nos pone por ahí Encontrar el perro Y muchas cosas más A ver Jenny que nos dice Si él Sobre el lago El acceso que tenemos Y bueno Y hoy viene Minuteman Así que Vale Lo dejamos por aquí Y en el próximo más Adiós Chao Chao